Cortos de nafta, automovilismo y más. Un programa de Chisari Club. Vamos a desbandar 120 minutos hablando de nuestra pasión. El cuarto de milla y la solidaridad con preparadores. Minutos. Disfrutando la velocidad donde se debe. Las pistas. Conduce Daniel Nono Chisari. Atención. Ya estamos alineados y largamos. Ah, no corran en las calles. Atento, gordos de nafta. Te va a correr el minuto. Gordos de nafta, te está corriendo un minuto. María Traverso y soy fanático de gordos de nafta. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Aquí comienza gordos de nafta, automovilismo y más. Estoy tratando de sacar la pantalla. Ahora sí, señores. Acá estoy. ¿Cómo les va? Buenas noches. Acá estamos en el programa número 415 de gordos de nafta. Con una temperatura de 21 grados y con un pronóstico de lluvia débil por el momento. Más tarde puede que llueva un poco más fuerte. Y contarles un poco lo que pasó en el fin de semana. Hubo suspensiones por mal tiempo, pero en el Galvez se corrió. Quiero aclarar, quiero contarles que, quiero contarles que, debido a que va a haber dos fechas seguidas del Super TC 2000 en el autódromo Oscar y Juan Galvez, la fecha de picadas se corre al día miércoles, cediendo su espacio, el cuarto de milla, al Super TC 2000. Y digo cediendo su espacio porque con todos los años que hace que corre el cuarto de milla, todos los viernes, en el autódromo Oscar y Juan Galvez, es un hecho consumado, que ese es el espacio del cuarto de milla. Eso por un lado. Entonces tengan en cuenta que el miércoles pasado mañana hay fecha en el autódromo Oscar y Juan Galvez. Les pido por favor que compartan... Les pido por favor que compartan, así más gente ve la charla esta, que hoy vamos a tener a Carlos de Mayo, un piloto de mucha trayectoria, fue un ícono de Chevrolet y ahora está preparando el auto de su hijo, que es Charlie de Caseros. Y también algunos, bueno, pero eso mejor se lo vamos a preguntar a él, porque si no, si se los cuento yo, me hago la nota, yo a mí mismo. Entonces, el tema es así. Les voy a decir los ganadores del viernes 29 de enero, la 4 Intermedia, la clase 4 Intermedia, en la pista de abajo iluminada, la ganó Elizabeth Pérez. Yo fui uno de los que, parezco Romay, esa chica corre, estaba un día en Avellaneda, y estaba mirando y estaba emocionado, y digo, andá, notate, corre, con el auto tuyo. Y empezó a correr, mirá vos, empezó a correr hace un año y medio. Hoy ganó la 4 Intermedia, bueno, el viernes. Bien, bien por Elizabeth y por el marido, son gente bárbara. La clase 2 la ganó Martínez Juan Carlos, y la 3 también la ganó Martínez Juan Carlos. La 4 la ganó Romagnoli Daniel. Daniel, la 5 ahora sí. Ah, era de día. Ahora sí. La 5 la ganó Guy Lucas, la 6 Ribanera Christian, la 7 Palacios Juan Pablo, la 8 Leardi Nicolás, con la vuelta a la actividad, estuvo parado un tiempo. La 9 Martín Cañoni, la libre Fernández Christian, con el Fororion, Orion, el Fororion. El Fernández Christian lo tuvimos entrevistando ahora cinco programas atrás, más o menos. Ahí lo tienen. Mirá vos, ganó la libre con el Fororion. El miércoles que viene, el miércoles que viene, 3 de febrero, un día antes de que nosotros cumplamos 8 años al aire. El 4 de febrero, cumplimos 8 años en el aire y comenzamos la novena temporada. Un placer haber compartido con ustedes tanto tiempo. y un placer el hecho de que esto era un proyecto y no se sabía dónde iba a terminar. Y acá estamos. Todavía no termina, pero acá estamos. Bueno, para el miércoles 3 de febrero, en el autódromo Oscar y Juan Galvez, por pista 1 corren las 7, 8, libre, 6 y 9. por pista 2 corren la 3, 5, 2, 4 y 4 intermedia. Les recuerdo el YouTube, el canal de YouTube nuestro, donde subimos después, porque este programa que estamos haciendo ahora queda grabado y queda en el muro del gordo de nafta. perdón, pero después el programa se baja y se sube al canal de YouTube de gordos de nafta, que es gordos de nafta guión original. Y por último, tengo el orden de las clases del picódromo. les voy a decir qué pasa. No hay horario, todavía no se sabe, entonces lo que les voy a pedir es que estén atentos a las redes sociales del picódromo para saber los horarios. En principio les doy el orden para el viernes y para el domingo, pero el horario todavía está por verse por el tema del protocolo y todo eso. El viernes va las 5, 6, 7, 1, 2, 4, 3, perdón, va de vuelta. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. El domingo va la 2, 9, 3, 8, 4, 5, 6, 7 y 1. Y ahora sí estoy para decirles que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Vamos a darle la bienvenida a Carlos de Mayo. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Carlos. Hola, Nono, ¿cómo andás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Recién viniendo del taller. Ajá, estuviste trabajando duro. Bueno, yo en realidad quiero empezar ya directamente porque tenemos tanto para charlar y no va a alcanzar el programa. Carlos, volvamos al principio, el principio de todo. ¿A qué edad empezaste a manejar? En las picadas a los 17. En las picadas a los 17. ¿En la calle? A los 15. A los 15, sin registro. Con mi viejo. Con mi viejo al lado. Sí, 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 sí. Pero eso eso era normal, eso era normal, era... Sí, 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 sí. Pero a los 15 años empezaste a manejar. Sí. ¿Qué auto? Y mi viejo tenía un Valiant 1. Uy, qué lindo. Un Valiant 1. Sí, sí, qué lindo. Che, tu primer auto, el que te compraste vos. Chevrolet 400, modelo 69, Super Sport. ¿Qué cacho de bestia? Qué lindo. Sí, sí. Ese fue con el primer auto que fui a correr. Mirá, ¿y fuiste a correr a dónde? ¿A Benavides? No, al Galvez. Al Galvez, ya al Galvez. ¿Te acordás el año? Y 78, 79 sería. Mirá, 78, 79. Estaba, organizaba un viernes el señor Bonano. Sí. Y otro viernes Carlitos Abrucese. Sí, señor. Lo tuve a... o tuve a autos especiales. Claro. Lo tuve a Abrucese hace unos cuantos programas. Sí, sí, lo estuve escuchando. Mandé saludos. Ah, mirá, sí, sí, sí. Che, este, así que empezaste a correr en esa época. Digo, entonces corriste con Andreucci, con T6. No, no, con Andreucci no, con autos que armaba Andreucci, sí. Ajá. En ese momento, Andreucci armaba una Chevy que le decían la bruja de Hugo Falce. Ajá. Corría Fernández, Daniel Fernández. Sí, 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 sí. El flaco, el flaco Aldo Soria. Mirá. Calvelo. Claro. Con el Figa Peugeot. Claro. Carlitos Di Tomaso. Oh, mirá vos. Carlitos Marich. Era una banda éramos. Qué lindo, qué lindo, eh. Linda época. Qué, qué época tremenda, qué lindo. Este, decís que es año setenta y pico. Setenta y nueve, setenta y ocho, por ahí. Setenta y ocho, y ponele que lo proyectamos hasta el ochenta y ocho, con la misma cantidad, los mismos nombres, o varía. Sí, 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 sí. O sea, diez años compartiendo todos los viernes. sí, sí. Qué lindo. No hace mucho tiempo estuve en el autódromo, y estuve con Calvelo, y Calvelo todavía me dice, vení, vení que, a ver si te acordás de esta persona. Y el Fiat Peugeot lo corría un viernes Calvelo, y otro viernes un tal Simonian, y estaba en el autódromo también. Yo estaba con Charlie. Mirá, qué lindo, qué lindo. Decime, Carlos, este, el Chevrolet que está en tu garage, en tu taller. Sí. Es un Chevrolet histórico, este, ganó mucho, lo armó tu papá. Sí, lo armamos con mi papá y mis hermanos. Y tus hermanos. Sí. No lo vas a poner en pista nunca más, dijiste alguna vez. No. Nunca más. No. Quedó ahí, es una lástima, es una lástima, pero sí, respeto tu decisión totalmente. Este, y te dedicaste entonces a preparar, ahora estás preparando. Y lo que pasa que, viste, Carlito empezó que quería empezar a correr en las picadas, y que quería ir, y que quería ir, y digo, bueno, vamos a armar algo chico para que arranque. Claro. Y, bueno, y fuimos, y así a las cinco. Sí. Así que arrancó ahí en las cinco. Ajá. Y, y después, no sé, un par de meses en las cinco, después, nos pasamos a las seis, a las siete, y después lo hicimos casco, y bueno, y ahora estamos en las nueve, ¿qué vas a hacer? Sí, bueno, está bien, está muy bien. Sobre todo que, eh, está todo en familia, eso es maravilloso, que vos los, los balos, es, es, es el mismo caso que, que, Martín Cañoni y el padre, que van juntos, están, es lo mismo, es exactamente lo mismo. mirá, yo le, yo le estoy armando una bolita a Emiliano Mauro, y Pablo Mauro, que es el padre. Sí. Y vamos siempre juntos, el padre y el hijo. Sí, 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 también, también, sí, señor, sí, sí. por lo menos compartís una pasión, que a vos te gusta, y a tu hijo también. Claro, vivir juntos, este, eh, eso es, es, es impagable, la verdad que es impagable. Yo, eh, yo sé que hay una anécdota que vos por ahí no la querés contar, de cuando estuviste, eh, internado, si querés la contar, si no, este, eh, la dejamos, ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó, sí, se puede contar, no, no hay problema. Contala, que esa es, esa es el resumen de, 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 de lo que es el cuarto, la pasión por el cuarto de milla. Sí, yo tenía, en su momento tendría 20 años, y, estaba internado, me estaban dando quimioterapia, y estaba mal, ya me había quedado pelado, eh, en el autódromo, estaba pelado, no como ahora, ¿no? Estaba pelado, pelado. Vos decís que la quimio. Claro. Me saqué la gorrita, me sacaba la gorrita, me ponía el casco, me sacaba el casco, me ponía la gorrita, y con un pañuelito en el cuello, y la gente decía, mirá el viejo ese, lo que menos sabían era que yo tenía 20 años. Mirá. Y el médico, el médico, eh, arreglado con mi viejo, eh, mi viejo le, le dijo, que si me daba permiso para ir a correr, estábamos ahí a 30 cuadras, del hospital. Y volvía, iba a correr, Carlitos Abrucese o Bonano, me arreglaban el horario para no correr último. Sí. Me hacían correr dentro de todo temprano, y mi viejo me llevaba de vuelta al hospital, y mi viejo y mi hermano se traían el auto de vuelta al taller. Así era. Qué bárbaro, qué lindo, qué... Son cosas que hemos pasado, y bueno, gracias a Dios estamos bien. Y gracias a eso, a que el médico permitió y que vos... Y mis viejos y todo, y Dios. Claro, 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 todo el apoyo de la familia y todo eso, y vos saliste adelante. Este, eso es maravilloso, es maravilloso. Eh, decime, Carlos, eh, miro, la hora no falta todavía para la tanda. Eh, vos, eh, en el Galvez, corriste hasta, ¿qué fecha? Eh, yo, hasta, el 87, más o menos. 87. Después paré tres años. en el 90 volvimos. Ajá. Pero con este Chevrolet que viste vos en el taller. Ajá. Con otro, el mío tenía la trompa original. Ah. Este tenía la trompa de TC. Ajá. Bueno, este ya, yo lo corrí un par de veces, nada más, después lo corrí a mi hermano, este auto. Ah, mirá, mirá vos. Y, pregunto, eh, tu hermano, ¿qué? Mi hermano el del medio. El del medio. Mi hermano el del medio que trabaja conmigo, trabaja conmigo en la brigada. ¿Cuántos hermanos son? Tres. Yo soy el mayor. Tres hermanos. Vos sos el mayor. Sí, sí. ¿Y el otro trabaja con vos en la brigada? Sí, sí. Lo hice conmigo. Eh, vos sos técnico aeronáutico. Sí, sí. ¿Estudiaste ahí en la escuela de la base? No. Afuera. Ah, mirá, ¿dónde? En la... Emiliano Mauro estudió en la ENET, de Palomar. Ah, mirá, mirá vos. Qué bárbaro. Este... Vos estudiaste afuera, y... estuviste, ya que estamos, hablamos un poquito. Sí. Sos técnico aeronáutico. Sí. Estuviste, eh, tu paso por, por la Fuerza Aérea pasa como personal civil. Sí, sí. Y, 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 y le metiste mano a qué, a qué aviones. No, no, aviones no. Yo entré como mecánico de automotor. Porque no había para entrar como mecánico aeronáutico. Ah, ah, mirá. Sí. Estuve, mirá. ocho, ocho años como mecánico de automotor. Ajá. Y después me pasaron, eh, al sistema de arma LG, que es Hércules. pero, ponéle esto, en este momento estoy de, eh, encargado del depósito de material aeronáutico, donde están todos los repuestos de los aviones. de, de todos los aviones. De todos los aviones que están en Palomar. Sí, sí, que tienen base en Palomar. Sí, 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 sí. Mirá que bien, mirá que bien. O sea que, eh, entraste y, y fuiste a transporte, este, eh, en principio. Fui a una sección que se llama, apoyo terrestre. Claro, sí, sí, sí. Y, ahí estuve, seis, siete años, ocho, no sé cuánto estuve. Ah, mirá vos, yo tengo una anécdota, cuando yo hice la Colimba, en, en, en Palomar, eh, la, la, los que hacíamos guardia, éramos la policía, eh, había en, en el escuadrón tropas, un, un camión 11-12, eh, que no tenía batería, no arrancaba nunca. Es, es algo normal. Bueno, vos sabés que, eh, un día, eh, eh, cuando estábamos de, de retén, de guardia, nos, nos tocaban la alarma, y, y, y era como que, y como fue una época jodida, había que poner el camión en marcha, y subirse, a medida que iban dando, y, y, y salir, para el puesto uno. Para el puesto C. ¿El C donde era, en el fondo? No, el que, el que está en el costado, eh, donde está. El que está contra la vía es el A. Claro, el que está contra la vía es el A. Y, y después está el puesto principal, que es el del medio, por donde entramos nosotros. Exacto, que está, la cabina del Hércules, ahora. Sí, señor, del Tango Charly 6-3. que es el que voltearon en Malvinas. Exactamente. Sí, señor. Bueno. Por ahí entramos nosotros. Claro, el asunto, eh, nosotros también entramos y salíamos por ahí, pero el asunto es que, eh, siempre que pasaba eso, arrancábamos el camión, cuando estábamos saliendo, falsa alarma, falsa alarma, todo el mundo abajo, volvíamos todo para atrás. Y un día nos pusimos de acuerdo. Mirá que esperamos un tiempo hasta que se nos diera de vuelta, ¿vesde? Y nos pusimos de acuerdo. Y el que manejaba dijo, yo sigo de largo. Yo hago que no escuche nada y sigo. Tuvo que salir del jeep, del puesto, el puesto de este, el puesto C, no me acuerdo. El puesto principal. A lo mejor cuando vos estabas era puesto C. De que estoy yo, es el puesto principal. Bueno. Había un jeep que era el que recorría todos los puestos y que intercambiaba, llevaba a un soldado y traía a otro. Y ese jeep era el jeep que tenía la guardia. El jeep corriendo, ¿no? Y nosotros, por el, ya llegando, mirá, nos alcanzó llegando a la parte de, hay, casi la vía de allá atrás de Dercky. La vía del ferrocarril San Martín. Sí. O la vía muerta. La vía muerta. Ah, claro, la vía muerta. Claro, pues el grupo abastecimiento, por ahí. Claro, claro. Muchos recuerdos lindos de la Fuerza Aérea, la verdad me, sí, me, el dormir ahí en verano era un castigo cuando a las cuatro de la mañana ponían en marcha los Hércules. ¿Viste? Sí. Lo sé, yo dormía en el cuadro en tropas, está a, no sé, doscientos metros del hangar. Sí, más o menos, sí. Yo ahora, cuando lo ponen en marcha en mi casa, yo vivo en Morón casi San Justo. Lo escuchas igual. Cuando lo ponen, lo escucho, imagínate cómo lo escuchaba cuando estaba dormiendo. Claro, y sí, si yo vivo en caseros y sabés cómo se escucha. Claro, claro, sí se escucha, si viene el viento para acá, trae el ruido pero es maravilloso. Sí, 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 y aparte es un sonido tan especial el del Hércules. Pero bueno. Mira, te mandaste la colimba en Paloma. Sí, de toda la instrucción. Ajá, mira. Y después me pasaron, seguía siendo policía militar pero en un edificio. Ajá. Y ahí era más tranquilo, viste, qué sé yo. pero bueno. Digamos que me acomodé solo. Sí, sí. Che, este, eh, Carlos, este, cuando volviste a correr, volviste con el otro, con el otro Chevrolet dijiste. Sí, sí, sí. ¿Cuándo es que decís, bueno, no corro más, me dedico a prepararle el auto a mi hijo? A mi hermano. A tu hermano. Porque después armamos el de mi hermano. Mi hermano corrió hasta el 2006, 2007. Ajá. Y ahí no fui más. Ajá. Ahí abandoné todo, ni haberlas picadas, iba. Hasta que Carlito quiso arrancar. Mirá. Mirá. Y viste, lo menos que podía hacer era lo mismo que hizo mi viejo conmigo. Claro. Armarlo y acompañarlo. Sí señor, claro. Sí, sí. Sí, sí. Y ahí me enchufé de nuevo. Ahí te enchufaste de nuevo. Decime, el auto, el de, el de Carlitos. Sí. Es un, un, lo agrandaste, ¿qué es? Es un motor. Es un casco de un 147 con el motor 1009. 1009. Quedaron finitas las paredes. Sí. Más finita la tenía, más finita la tenía con el motor anterior, ¿eh? Ah, ¿sí? Y tuve, sí, sí, hace dos años y medio que no puedo ir a correr, no, no, dos años y medio, tres. No me digas. Porque un muchacho, no voy a dar nombre, ajá, un muchacho de Lomas del Mirador, me vinieron a decir al autódromo, yo estaba con la bolita de Emiliano Mauro, sí, que este muchacho me estaba vendiendo mis elementos, el cigoneal, las bielas y, y etcétera. Y cuando lo fui a buscar, sí, bueno, no viene al caso el nombre, no lo voy a dar, pero, por eso quedé parado. Y quedaste parado dos años. Hace dos años y medio, más o menos. Un cigoneal, pero que, dos años y medio parado. Ah, un cigoneal Hérculi y un juego de bien Hérculi. No salen dos pesos, ¿viste? No, Y decir que todavía queda gente buena y este chico, Cristian Daresso, de CDR, que le dicen Cartucho. Cartucho. Bueno, lo fui a ver y me dijo, quedate tranquilo, viejo, que yo te doy una mano. Sí. Así que, bueno, ya tenemos casi todo listo. Cartucho es un, un señor y aparte, muy buen tipo, muy buen tipo y nunca te va a ser un feo, ¿eh? No, no, la verdad la verdad que no. Es así como vos decís, no, no. Y, y mirá vos que bien. Muy buena persona. Sí, sí, sí. Aparte todo el grupo de, del CDR, este, son, se juntan todos, andan juntos, van, hasta van de vacaciones todos juntos, viste, los fines de semana se van, o cuando van a correr a algún lado van todos juntos, está muy bueno, se llevan bien, la pasan muy bien, este, es muy lindo, es muy lindo, eso, es, está, es un buen grupo, un lindo grupo. Hugo, Hugo de, de Alpes. Rigal. Hugo Rigal, sí, el de, el de Frenos y Embragues Alpes. Exactamente. Otro buen tipo. Otro buen tipo, linda familia, buena familia, claro, viste, está, ¿quién más está? Bueno, ya ahora, ahora no. El gato Petrone. El gato Petrone. El gato Petrone. Al fin largó el lavadero que le estaba sacando canas verdes, el lavadero ese. Yo hace rato que no lo veo al gato. Sí. De que dejó el lavadero no lo vi más. Sí, ahora se compró, se compró una plancha hace viajes. Sí, me enteré, me enteré. Este, así que, mirá vos, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a ir a una pequeña tanda. Dale. ¿Cuándo volvemos? Te voy a dejar una pregunta para que cuando vuelvas la develemos ahí. Y que va a ser ¿quién fue tu mejor rival? No me digas, no me digas, no me digas. Esto es malo, ¿eh? Sí. Pero era un buen tipo igual. Bueno, ahí, esperá. Fue el mejor rival y buen tipo. No puedo decir nada de él. Mirá, mirá vos. Bueno, ahí voy con la tanda, ¿eh? Aguantame. Dale, no, 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 para tu proyecto lo mejor, butacas JN, livianas, muy buenos diseños, hechas por profesionales, anota 11-32-34-3919, Emilio Clavería, para tu proyecto lo mejor. Módena, potenciación de motores, proyectos swap, whatsapp, 11-26-7-4-22-99, buscanos en Facebook, YouTube e Instagram, como Módena Taller, gama complement, espárragos de tapa y a medida bajo plano, para tu proyecto de competición, pulones y espárragos de ruedas para competición, asistencia a talleres, pulones y en general, a la federa, perfecto, bien, porque todo lo viene, superpreción, superpreción, y miles de cosas más para talleres, gancho de remol, que es un colocación, en auto y en picap, reparto a talleres, avenida Cruz, 2-5-8-6, Soldati, Capital Federal, teléfono, 11-3-5-8-1-2-2-0-4, atención amigos del sur de nuestro país, en Puerto Madryn, abrió sus puertas, Big Bang Escapes, avenida Juan Pejusto, 9-5-5, Puerto Madryn, Chubur, Escapes originales y deportivos, todo tipo de equipamiento, los tipos de defensas y enganches, teléfono, 21-0-4-27-43-42, Big Bang Escapes, un antes y un después de conocerlo. Carlos, trata de no hablar que se escucha. Sí, ya me dijeron. Los mejores equipos confían sus proyectos a rectificador alemán. Nueva dirección, Ejército de los Andes, 2-0-4-6, caseros, a la vuelta de donde estaban. Teléfono, 5-6-4-8-9-4-2-0. Una empresa joven, pero con experiencia rectificadora y levas lema, confiar en tu proyecto. Cursos 1-2-0-2-0-2-0-2-0. El primer instituto con protocolo COVID-19 aprobado. IFA, Instituto de Formación Automotriz Morón. Abiertas las inscripciones. Mecánica, electricidad, preparación cuarto de milla, inyecciones electrónicas, audio K. Avenida Imponito Yrigoyen, 741 Morón, teléfono 60-7-2-7-2-31, WhatsApp 11-63-70-57-99. Instagram, arroba IFA Morón, siempre pensando en tu futuro. Michael Schumacher es Weltmeister. MW 402 metros Speed Shop, venta de elementos de competición, representantes oficiales, Fultes y FTX, Avenida Hiponito Yrigoyen, 2602 Lanús Oeste, teléfono 11-58-10-07-59, también 11-38-67-75-03. Buscarnos en Facebook y en Instagram como MW Speed Shop. Bueno, acá estamos, seguimos con Carlos. Carlos, la culpa es mía, Carlos, que no te dije, no te dije, ojo, cuando voy a la tanda, no hable, porque va a decir, este viejo boludo, mirá lo que me preguntó y yo lo voy a escuchar. No, no, pero, ¿escuchaste lo que dije? No. No, no escuché lo que dijiste. Porque es una primicia y yo no te la puedo dar. Antes de hablar con vos me llamó una persona. No. Sí, me llamó Carlos Abrucese. Ah, mirá. Me relató una alargada de Carlitos de Mayo. Pero me llamó para decirme otra cosa que ya seguramente te va a llamar y te lo va a decir a vos también. Ah, ¿sí? Sí, sí. Mirá, vos me invitó, vos sé que me invitó a ir a volar en helicóptero, porque está de instructor de helicópteros él. Sí, sí. Y yo por el tema del COVID no pude ir, pero quedó pendiente y en algún momento vamos a hacerlo. Así que te llamó Carlos Abrucese. Sí, Mirá vos. Antes de hablar con vos. Mirá, mirá qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Después, después, vamos a hacer una cosa. Cuando cortamos, me decís. Eso, por favor, te pido, porque si no te voy a llamar cada cinco minutos. Me mata, Carlitos, me mata. No, 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 escúchame, algo me imagino, pero, pero bueno, al final, este, vamos a, a develar el misterio, si se creó algún misterio. La pregunta, no es ningún misterio. No es ningún misterio. ¿Quién era, quién era tu mejor, pero se entiende que mejor rival, eh? O sea, llevarse bien. El que peleaba conmigo, el que peleaba todos los viernes conmigo. ¿Peleaba con vos? Y sí, no, no, llegábamos a la final siempre los dos. Ah, pero, pero se llevaban bien abajo del auto. con él sí. Con la gente que estaba con él, no. Ah, mirá vos. Él fue siempre un señor, nunca se metió. Ah, mirá, mirá vos. Y vos corrías con el, con el Chevrolet en ese entonces. Con el Chevrolet. Y él, y él también corría con otro Chevrolet. Daniel Fernández se llamaba. Ah, mirá. El del Sonda. El del Sonda. Sí, señor. Sí, me enteré de que falleció, Daniel. Sí, 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 sí. Mirá vos. Mirá vos. Era un buen tipo y sabía mucho, ¿eh? Ajá. Sabía mucho. Mirá, mirá vos, cómo, cómo, qué bárbaro, cuánto, cuánto, cuánta historia hay ahí adentro de tu cabeza, eh, para, para contar. Y yo que por ahí no me, no me, no me avivo de hacerte alguna pregunta que, este, te voy a preguntar algo que, justamente lo hablamos porque me quedó picando esto del, del muchacho de, de, de Loma del Mirador. Ah, sí. Que justamente, es una pregunta que le hago a todos, pero seguramente ya sé lo que me vas a contestar vos, ¿no? Eh, ¿a quién le confiarías el armado de un motor? Mirá, lamentablemente, hoy ya aprendí. Ya aprendiste, Y no podés confiar en nadie. Ah. Pero, yo con cartucho tengo muy buena onda, y él conmigo también. Sí, 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 con cartucho. Sí, decime, eh, ya lo, lo tenés el Hércoli. Sí, sí, ya lo tengo. Tengo el ciguñal y tengo las bielas. Salió una fortuna, ¿no? Sí. Hace tres años que estamos poniendo plata, ¿no? Claro, claro. Si hace tres años valía 70 mil mangos. Sí. Bueno, me imagino lo que lo pagaron ahora. ya la caja, la caja de madera la tenían que hacer con madera. Ya es cara. ¿Eh? Con madera la estrada. Ya es cara. Y bueno, ¿qué va a ser? Con los años vas aprendiendo, ¿no? no. Eh, claro, totalmente. Totalmente. ¿Charlie qué edad tiene? Charlie tiene 28. 28 años. 28 años. Mirá vos, no parece, Viste, parece más chiquito. Sí, parece que tuviera 20. Sí, sí. Mirá vos, mirá vos. Cada vez que se va a anotar al autódromo, va ahora, cuando íbamos seguido, no. Pero cuando dejas pasar un tiempo y va, le piden el documento porque se creen que es menor de edad. Claro, claro, claro. Mirá vos. Sí. ¿cómo te queda la cabeza después de cada tirada? No. Es jodido estar abajo, ¿eh? Es jodido, ¿no? Esa es otra pregunta. ¿Qué sentís cuando ves que se va el auto? Pero esa es la segunda pregunta. La primera es, ¿cómo queda la cabeza cuando terminó la tirada? No respirás hasta que no ve que se prende la luz del fondo, no, no. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, cuando va arriba del auto no pasa nada, pero estar abajo es complicado. Sí, 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 sí. ¿Y la cabeza cómo queda después de la tirada, vos como preparador? Mirá, si llega todo sano y el auto vuelve, está todo bien. el asunto cuando ve que el auto no viene y va a la grúa por el fondo. Ahí, ahí estamos en problemas. Está muy bien, está muy bien. Evidentemente te gustan los 402 metros. Sí. ¿No te gusta? Me invitaron varias veces, me invitaron varias veces, no quise ir nunca. Nunca. fuimos, fuimos, fuimos a correr a Junín, que eran 400 metros también, 402 metros, y no pudimos correr porque se suspendió por lluvia. Sí. Y después fuimos otra vez con, con Amado, Emiliano Mauro, y nosotros a correr, era Pasando Lobos, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, y ahí eran 200 metros. Roque Pérez. Roque Pérez. Sí, señor. Roque Pérez. Ahí fuimos. Y ganó Carlito. Ganó Carlito. no fuiste, no fuiste, no fuiste a San Pedro. Fui a San Pedro. Fuiste. Fui a San Pedro. Fui a San Pedro porque soy muy amigo de Osvaldo Bianco. Ah, mirá. y tuve la mala suerte que cuando fui a San Pedro, Osvaldo no estaba. Ah, mirá, mirá vos. Sí, pero me gustan más los 400, me gustan más los 400 metros. Sí, 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 totalmente. Sí, claro. Este, hay, bueno, a ver, hay gente que le gustan los 201, gente que le gusta los 250, este, y los 402, pregunta, porque vos, bueno, corriste con seis cilindros, corriste con cuatro cilindros también. Sí. Con los seis cilindros te sobraba, con los cuatro había que llegar a los 402. Sí, sí, y bueno, pero hay que trabajar para llegar bien enroscado. Había que laburar en el banco, trabajando en el banco en el taller. bueno, vos fijate que yo con el Chevrolet nunca fui a un rodillo, íbamos a la ruta. Claro. Y con el FIA, de que estamos en la nueve, cada vez que armo voy al rodillo. Claro. Cada vez que cambio algo voy al rodillo. Sí, 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 bueno, es así, y, y vos viste que hoy en día, eh, todo, eh, tenés inyección puesta. Sí, sí. Y bueno, sí. Ya, ya no, ya no se soplan mal los chicles. Bueno, pero, vos sabés, vos sabés que yo hasta ahora, los chicos se enojan, Carlito también, anduvimos más rápido con los carburadores que con la inyección. Hasta ahora. Bueno, esperala, 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 porque es un viaje de ida la inyección, eh. así lo dicen todos. Pero sabés que pasa, no, no. Sí. Cuando vos no podés manejar algo, que escapa a lo que vos sabés, y tenés que depender de otro, ya es un problema. Claro. Sí, sí, totalmente, pero desgraciadamente, es así. Eh, hay que ir adaptándose, o si no, nos caemos del sistema, Carlos. yo cuando, yo ahora, mirá, estoy haciendo el video, eh, esto, el programa de radio, lo estoy haciendo solo desde mi casa, cuando yo, yo era dibujante de tablero. Mirá vos. Yo era dibujante de tablero, nunca había usado una calculadora, ¿entendés? este, jeje, yo, eh, bueno, esas cosas, esas cosas que tiene, eh, la vida, y uno se tiene que ir adaptando, no, no queda otra. Eh, ¿qué le recomendás a los chicos que empiezan? Mirá, hoy como primera medida, que no corran en la calle, ni hablar de correr en la calle. Sí, claro, sí, 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 eso, ve, mirá, eh, yo te voy a decir algo, eh, desde que empezó el programa, hasta hace un año, lo decía, constantemente yo. Sí. Se me han cagado de risa tanto. Este, y dije, no lo digo más, porque es al pedo, porque si no, soy el viejo loco que anda diciendo eso, ¿viste? Es que cada vez está más complicado, ¿no? Claro, 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 eh, lo único que yo trato, y traté, y, 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 de hecho, mis hijos lo habrán hecho, a escondidas mías, seguro, este, bueno, ya están más grandes, ya no, ya no, 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 no lo hacen, pero, sí, 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 pero, a ver, uno tuvo la suerte, ponele, de que le hiciste, y salió todo bien, la macana es, si sale algo mal, claro, ahí, 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 ahí es el problema, ahí es donde quedás marcado de por vida, después tiene que, tiene que bailar el hijo, el padre, la madre, y toda la familia, exacto, que es lo que los pibes no entienden, exacto, exacto, y, y el respeto por la vida, es lo que no entienden, es lo que pasa también ahora en las playas, eh, eh, se juntan a bailar, y qué sé yo, y para ellos no hay coronavirus, no les importa, no les importa nada, no les importa porque, en realidad, ¿sabés qué pasa? Es verdad esto, que yo lo, yo siento que es así, ellos saben que ellos se contagian, y para ellos es una gripe, claro, ¿viste? El tema somos nosotros, no, no, ahora me contagian a mí, y sabés lo que hace el coronavirus, se hace, se empieza, hace así, mirá, hace así, se hacen picnic, y sí, ¿dónde está, Efe? Ni hablar, no, no, conmigo también, es lo mismo, soy paciente de riesgo también. Claro, ¿viste? Entonces, yo estoy acá encerrado en una burbuja, que, viste, mi hijo mayor me dice, eh, estás perseguido, no estoy perseguido, está complicada la cosa, ¿viste? Está muy complicada, pero bueno, qué sé yo, así como, como hablamos de, de, del mal nacido que te cagó el, 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 el cigüenial y todo eso, las cosas, sí. ¿Te hiciste amigos en, en el cuarto de milla? Sí, 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 muchos, ¿eh? Sí, ¿no? Hay mucha gente buena. Sí, claro, claro, también hay mala, y, y es como la vida misma. Como todo, no, no. Claro, claro, es, es como la vida, vos vas por la calle, eh, yo siempre, mira, tenía una, una cosa que siempre hacía, yo viajaba en el tren, iba hasta once, y, y como estaba el pedo, el tren miraba las caras de todos, ¿viste? Y trataba de imaginarme, este será, este debe ser bancario, aquel debe ser, ¿viste? Aquel, sí. Y yo, los miraba, ¿viste? Los miraba, y, y decía, ¿qué serán estos tipos? Y, 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 y es, es impresionante como, uno, a ver, ¿por qué te digo esto? Porque de repente miraba a uno y decía, este es un hijo de puta, ¿viste? Este es un tipo, que tiene cagando al personal, que es jefe, y, y tiene cagando al personal, y, y me imaginaba esas cosas, pero que en realidad podían ser, podían ser, ¿viste? Esas cosas. como no. Me río también porque algún día en la radio éramos siete, creo, y yo dije, el 30% de, de los hombres son gay, y acá somos siete, yo no soy, dije. y se quedaron todos mirándome. Pero bueno, pero es así, este, hay de todo en la vida, hay de todo en la vida. Los amigos, sí. Volviendo al tema de, 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 de la inyección, ¿sabés quién, quién me da una mano grande también con el tema de la computadora? Los chicos Mirabelli. Oh, Julián, eh, Checho. Checho, Gabi, y Juli. Y Juli. Los tres. La tienen, la tienen clarísima. Sí, muy buena gente. Sí, 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 sí. ¿Ves que hay buena gente? ¿Y al banco, vas al banco de ellos? Voy a lo de Mirabelli, sí. Claro, claro, te quiero acerca. Sí, sí, estoy cerca dentro de todo, estoy a 20 minutos. Sí, 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 buena gente, sí, muy buena gente. No hay con qué darle. La nota que yo le hice a, a Gabi, la verdad que, no tiene desperdicio, la verdad, la maravilla. ¿Tenés pensado armar un auto como para ir a, a Velopar? No, no, no. ¿No? Por ahora no. Al menos por ahora no. Por ahora no. Más adelante veremos. Cuando salga campeón de la nueve, un par de veces, te vas a cansar y vas a ir a buscar algo más. Bueno, veremos. Veremos cómo está la situación económica aparte. Bueno, eso, bueno, ahí estamos, estamos jodidos. Así como vamos, estamos complicados. Sí, 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 ahí sí, ahí sí, ahí te doy la... decís que dentro de todo, por lo menos nosotros tenemos trabajo, no, no. Sí, 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 claro. Yo, a ver, yo tengo la suerte de que pude seguir con el programa, a pesar de todo esto, y pude tener gente que me siguió acompañando, que son los esponsos, y me olvidé de poner, ahí está, ahí van los esponsos, que me siguieron apoyando y me siguieron dando una mano, eso es fundamental, porque si no, no puedo, si no, no lo puedo hacer. no, 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 sí, 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 decime, ¿armarías un traster? Me gustaría, me gustaría, me gustaría, con el motor Chevrolet, con el motor Chevrolet, te aclaro. Con un Chevrolet, bueno, el de Azoray anda, anda con nafta podrida, o sea, el motor ese, ¿eh? ¿quién es? ¿Quién es? ¿Azoray? ¿No nos conoces? No. Un peticito que anda con un auto. Decime, ¿el que hace qué? ¿Eh? ¿El que hace qué? ¿Qué sabe hacer? Te cierra la válvula de... Te cierra la válvula. ¿Qué? Lo vio todo el mundo. Lo vio todo el mundo. Sí, lo conozco, lo conozco a Azoray. Sí. Él corría, él corría el auto de Fernández también, lo corría en un viernes cada uno. Claro, claro. Y yo digo, el de... el de Azoray, este, el draster, yo creo que ni mantenimiento le hace, no. No está podrida, el motor ese se levanta, ¿no? Un motor bien armadito, un Chevrolet bien armadito, corre todo el año, no pasa nada. Totalmente, totalmente. Y ojo, que los fierros que hay hoy, no son los que eran cuando corría yo, ¿eh? Claro, totalmente, totalmente. Mirá, vos sabés que, yo tengo una buena relación con Rubén Andreucci, y con el hijo, y con el hijo. Y Rubén Andreucci me dice, si nosotros hubiésemos tenido, los materiales que hay hoy, los elementos que hay hoy, y los, y las gomas que tienen ahora, los trenes delanteros que se desarrollaron, y tienen ahora, hubiese sido otra historia, ¿eh? Hubiese sido otra historia. Te voy a decir algo. Decime. Yo corrí siempre con tres Galileo, o con un jole de dos bocas, yo no tenía plata para comprar un Weber. Claro. ¿Sabés quién fue el primero que me prestó un Weber? Lo sacó del auto de él, y me lo puso ahí adelante mío, y me lo carburó él, Rubén Andreucci. Mirá vos. Sabés cuántos años hace, ¿no? Sí, 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 Un señor, Rubén. Y lo tenés que ver, cuando voy al taller de él, y le digo a Cristian, tu viejo, en el fondo, y en el fondo es que está, atrás del banco, que tiene un banco de motores, está con el tornito dándole alguna tapa. ¿Viste vos? ¿Viste? Las hace él. Y eso le gusta a los viejos. Sí, claro, es un artesano. ¿Viste? Está ahí, está ahí, es una maravilla, una maravilla ir a verlo. Yo lo encontré a fin de año, antes de fin de año, en los descapes gobo lo encontré, Rubén. Ah, mira, claro, claro, si, Pirulo le hace todos los escapes a... Todos los escapes, sí. Sí, 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 son muy amigos. Sí, 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 sí. Me bancás otro poquito más, acordaste de... Dale, no, no. Acordaste de no putear a nadie, porque... No hablo. Porque es... Porque es arte. No, quedate tranquilo. No, te digo. Dale, no, no, dale que te espero. Dale, dale. Eh... Gabriel Yera, siempre apoyando al cuarto de Villa, distribuidora de pozos La Reina, del campo a su mesa. También, productos congelados, Avenida Villegas, 1163 San Justo, 4484-7390, 4484-7390, La Reina, sinónimo de calidad. En el corazón de San Justo, JCS Alineación, al pie del cañón, mecánica integral, centro de reparación y venta de llantas de casas deportivas, venta de neumáticos, alineación deportiva, Mosconi, 2084 y Villegas, frente a la plaza del cañón, teléfono, 4482-0463. Ey, somos el famoso JCS Alineación. H2OIL, el lubricentro del oeste, Intendente Grand, de esquina Leandro N. Alén, 13 años, en la misma esquina de Los Amados, WhatsApp, 11-621-90743, búscanos en Facebook como H2OIL. Atención, zona oeste, lavadero, Fortnite, lava autos, kiosco, buffet, Wi-Fi, avenida, Yrigoyen, 390, esquina, Vicente López, Morón. Por Vicente López, entra tu vehículo sucio, y por Yrigoyen, sale una belleza indescriptible. Una perfecta combinación de naturaleza, aire puro y confort, para un buen descanso. Complejo de cabañas, Rancho Grande, San Marcos Sierras, Córdoba. Atendido por sus dueños, contactanos en Facebook, Etel Rancho Grande, celular 15-6137-7073. Acordate, descanso es igual al Rancho Grande. Escuchá, 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 Motores Andreucci, competición, Avenida San Martín, 4329, tablada, teléfono, 4652-1456, WhatsApp, 11-5665-0748. Bajá tele, aplicación de los autódromos, Picada Saab, Picada Saab, buscála en el Play Store y vas a estar informado en tiempo real de la actividad. Picada Saab. Don't you mean the sunshine? Seguridad y la de tu familia no tienen precio. Tener una cámara de seguridad y controlar todo lo que pasa en tu casa desde tu celular. Seguridad Pube, cámaras, domos, DVD, DVD. ponete en contacto al 11-6-1-2-4-5-6-8-4. Recordalo, tu seguridad no tiene precio. tu indumentaria es una tarjeta de presentación. Los monos racing. Hacemos reveras, gorras, camperas, chalecos de alta calidad. Tu taller o empresa debe estar bien vestida. Los monos racing. Renacimiento 24-23, Villa de Mayo, Buenos Aires. WhatsApp 11-6-8-8-3-1-9-8-1. Cuidamos siempre la calidad. La atención es personalizada y manejamos excelentes tiempos de entrega. Deja de renegar con el embrague, embrague Guzmán, multidiscos. Avenida Juan Manuel de Rosas 381, ex Vergara Morón, a tres cuadras del Plaza Oeste. Búscanos en Facebook, como Embrague Guzmán, al celular 15-22-69-0247. Desarrollos especiales para todas las categorías, inclusive el cuarto de milla. Más de un auto de punta tiene Embragues Guzmán. En rotulados, loteamos lo que sea. Cartelería General, loteo vehicular, polarizados, diseño gráfico, impresiones. Rotulados, Avenida Gales 1173, Puerto Madre. Ahí estamos, de vuelta. Estamos, a ver, esperame un cachito. Vamos, acá estamos. De vuelta, Carlitos. Te lo viste callado, ¿eh? Te lo viste callado, ¿eh? Ni respiré. Sí. Digo, ¿prepararías un auto integral? ¿Armarías un auto integral? No. ¿No? No, porque no... Primero, primero, el tema económico. Sí. Más que nada. Sí, pero ponele que pudieras, estamos... Sí, si pudieras, sí. No, no. Está, claro. Si pudieras, sí. Ahora te digo, y también te digo esto. ¿Aspirado o turbo? A mí siempre me gustó el aspirado. Ah. Bien. Bien. No, está bien, está bien. Son gustos, eso es así. Sí, sí, seguro. Bueno, este... La gente que ha probado el turbo dice que también es un viaje de ida. Probás el turbo y... Claro, claro. Bueno, pero, viste, son cosas... Decime, Carlos, ¿cuántos autos tenés en el taller? Mirá, en este momento... Sí. Tengo armado el motor de Martín Frigerio, que es un 14007 FIA. Tengo un 13006 de Adrián Patacino. Tengo un 128 Yaba, también de Martín Frigerio. Ajá. Que armamos, el motor ya está listo, del 147, y ahora le estoy armando un Yaba, pero con el motor 1009. Y tengo el Ford de Walter Sheda. Ajá. Cuando vayamos, vamos a ir todos juntos. Hermoso ese Falcon, ¿eh? Y otro Ford que le hice la tapa de cilindro y le puse un Weber, que es el de Megamax. Ah, el de Megamax. Y aparte, tengo la bolita de Emiliano Mauro, y el papá, Pablo. Claro, claro. Decime, pero la corre Emiliano, no la corre el papá. No, no, la corre Emiliano. Claro. Decime, Megamax está trabajando en el taller tuyo. Sí, sí, sí. ¿Por ahora? ¿Por ahora? No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Dale un saludo. Siempre nos veíamos. ¿Quién? Vos aprendiste afuera, pero ¿quién te enseñó el oficio? ¿Tenés el recuerdo de quién te enseñó el oficio? Mi viejo. Yo aprendí con mi viejo. Claro. Yo tenía 12, 13 años y ya estaba con él. Él corría en turismo carretera, yo iba todas las carreras con él, estaba en el taller con él, estaba siempre. Mirá. Entonces, a la larga aprendés. Algo aprendés. Sí, 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 es como me dijo a mí un mecánico algún día, me dijo, mirá, yo tengo 40 años de experiencia. Ponerle que sea medio pelotudo, tengo 20. Claro, claro. Tengo 20 años. O sea, saberse. Aparte, seguís aprendiendo, ¿no? Claro, 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 totalmente. Esto es así, todos los días aprendés algo nuevo. En todo, en mi laburo también, en todo se aprende, siempre se aprende, todos los días aprendemos algo nuevo. Es mentira el que dice, yo ya estoy hecho, yo ya sé todo. No es así. Todos los días se aprende algo nuevo. Y eso es lo bueno de que todos los días se aprenda algo nuevo, si no sería aburridísima la vida. Y sí. ¿No? Sí, claro. Seguramente. Y también lo bueno es cuando vos solo te metés y vas investigando y hurgando y hurgando y desculás algo y lo logré. ¿Viste? Eso te hace sentir que sos Gardel, ¿viste? Sí, sí, sí. Y a los 10 minutos te dan cuenta que sos Palito Ortega. Mientras no se descuelgue nada sos Gardel. Vos sabés que ahí me está diciendo Gieda, que me había olvidado. Bueno, tenemos una Coupé Chevy armada de Reinaldo Coco y un Yaba también de Reinaldo Coco, 13006. O sea que son más de 10 autos los que... Sí, más o menos. Ya cuando vayamos vamos a ir todos juntos. Va a ir Carlito también. Porque los motores ya están todos listos. Falta el mío nada más. Qué lindo, che, qué lindo. Está bueno, está bueno. Van a ocupar medio boxes van a ocupar. No, tampoco para tanto. Sí, sí, sí. Tampoco para tanto. Igual nosotros siempre tenemos un grupo que paramos todos juntos. Sí, 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 siempre ahí por el medio. Sí, señor, usted lo ha dicho. ¿Te quedó alguna materia pendiente, Carlos, para resolver? No, no, no. No, no, para nada. No, para nada, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo está formada tu familia, Carlos? Y mi señora, Carlitos, María Belén y el que te habla. Y el que te habla. Ah, María Belén. ¿Qué edad tiene María Belén? 25, no, no. 25 años, mirá vos. No sabía que tenías una hija. Sí, sí. ¿Celoso de la nena sos? No sé, pregúntame. Eso te estoy preguntando. Ni hablar. Y está bien, está bien. Yo no tuve hijas, pero tengo nietas. Y mejor que no se acerque nadie. Y mejor que no se acerque nadie. ¿Viste vos lo que son? Sí, sí, son compradoras. El nene es de la mamá. Claro. Y las nenas son... ¿De papá? Sí, 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 sí. Son maravillosas, la verdad. ¿Tu señora te acompañó siempre o no te acompañó, pero no te rompió la paciencia? El señor me acompañaba cuando corría yo. Ajá. Cuando empezó a correr el nene no fue más. Claro. Fue una vez o dos veces y después no fue más. Encima, una de las veces que fue nos agarró una tormenta, que se volaba todo. Se tenía que agarrar el alambre para no volarse. Sí, sí, sí. Hace rato, Carlitos recién empezaba. Ah, pero es muy difícil. Lo es para vos, ver que se va el auto y va tu hijo adentro. Sí, sí. Imaginate para la madre lo que es. Ahora, vos sabés que yo iba con mi viejo y venía mi vieja. Todos los viernes. Ajá. Bueno, ahí está. Hay un tipo de mujeres. ¿Viste que hay una clase que se llama Copa Damas? Sí. Que corren un montón de pibas. En la pista de abajo, inclusive, corren un montón de pibas. Brenda Palmucci. Estoy haciendo macana porque nombro a Brenda Palmucci y no nombro a las otras porque me olvido. Son un montón. Flor Maga, Danita Cabo, Laura Rader, que es de Entre Ríos. Pero corren a la par de los hombres y les cuesta ganarle a los hombres. Sí, sí, las he visto. ¿Las viste? He visto algunas tiradas, sí. Hay una piba que le dicen la crotita. Es una divina, Will. Y corre con un 147, pero le da para que tenga. Bueno, tenés que ver, cuando calienta goma, decís, esta lo va a romper todo, el 147. Y bueno, y sí, viste, no, no, no. Es maravilloso. La verdad, son maravillosas verlas. Y ahí está, ahí tenés. Probablemente ellas, cuando tengan sus hijos y corran, van a estar ahí alentando. Seguramente, seguramente. Pero es totalmente entendible lo de tu señora cuando corre el nene. Una cosa es el que se va a quedar pelado cuando sea grande y el que entra cuando es el hijo. Carlos, es un placer esta nota. La verdad, sinceramente, sos muy agradable para charlar y para hacerte la nota, en realidad. Decime, ¿quién es tu piloto preferido? A ver, puede ser del cuarto de milla, puede ser de los circuitos. No sé, decime. DTC, te digo. ¿Tu papá? No, no, no. Tampoco tan fanático. Orteli. Ah, Orteli. Bien, bien. Entonces, te tengo que preguntar. A ver. Esperá, esperá que me tapo un ojo. ¿De qué marca sos hincha? ¿Te cabe alguna duda? No, 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 lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. No, chiquito. Vos sabés una cosa, no, no. Sabés una cosa. Te voy a contar algo, que muy poca gente lo sabe. Vos sabés que antes el turismo carretera probaba en la ruta. Sí. Bueno, y se juntaban, no sé, 10 autos. Y estaban marcados los mil metros y tiraban de a uno, de a dos, iban, venían. Y yo estaba enloquecido con el Doge Cuatro Puertas de los hermanos Suárez. Ajá. Me encantaba el Doge. Me encantaba el seis cilindro. Sí, sí, sí. Y después con el tiempo, viste, fue pasando. Yo agarré el Chevrolet para ir a las picadas. Y un Chevrolet, y dos, y tres. Y ya después me hice hincha de Chevrolet. Sí, sí, sí. No, no, hay. En realidad, si uno analiza y todos los tipos que son, que no son necios, ¿saben que todos los autos, Forche, Brolet, Chrysler, o quién queda? Torino. Torino y Doge. Torino y Doge. Son todos buenos. Un día lo charlaba con un ingeniero de Renault. Y yo decía, todos los autos son buenos. Hasta los actuales de calle. Cada uno, cada uno tiene su problemita. Que no lo supieron resolver. Y salió a la calle sin resolver ese problema. Cada uno, pero todos los autos son buenos. Lo que pasa es que los autos de ahora no son los autos de antes. Los autos de antes, hoy en día, me hice una Chevy andando por la calle. No vas a ver un Corsa andando dentro de 40 años, 50 años. No, ni hablar. Eso, pero ni hablar. Pero igual son buenos autos. Sí, sí. Para el momento, sí. Claro, totalmente. Pero ese es el mundo que vivimos hoy. No, no hay, no hay, no hay, no hay, este... Tengo una pregunta que, no sé si te la hago. A ver. ¿Quién era, quién era el tipo que no le podías ganar? ¿Que no le podía ganar? Sí. No sé, pero con el que peleaba siempre era con Fernández. Éramos los dos que siempre llegábamos a la final. Ajá. Después estaba Carlito Di Tomaso, el papá del que corre ahora. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sabés quién estaba también en la categoría nuestra? Vituro, papá. Vituro, papá. Corría con el 1500. No, con la Coupé FIA 125. Sí, perdón. La Coupé FIA 125. Sí, sí, la fantasma. Corría él y otra 125 que armaba Vituro, que creo que se llamaba Di Natale el hombre, muchacho. Natale. 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 Sí, 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 sí. Ahora está viviendo acá, se ve ido a vivir a Bahía Blanca. ¿Sabés quién también estaba en la categoría? ¿Quién? Beltrametti. ¡Oh, oh, oh, oh! Los hermanos Beltrametti. Sí. Éramos un montón, no, no. Éramos un montón. Qué lindo, qué lindo. Hay una anécdota que los hermanos Beltrametti estaban soldando el draster que tenían, lo estaban soldando, hicieron saltar los tapones del autódromo. Sí, sí, es verdad. Es maravilloso. Esas cosas son geniales. Haberlas vivido. Sí, la verdad que sí, son bárbaras. Es muy lindo. Mirá que me acuerdo que tenés un secreto para contarme. No, 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 pero no te lo voy a contar. Ya te vas a enterar. Yo no quiero mandarte los rompepierna al taller. Ya vas a hablar con Carlitos Babrucese y te iba a contar. Qué gracia. Él me lo adelantó a mí porque... ¿Por qué? Ya te va a decir. Yo le dije que iba a hablar con vos y le dije, yo no digo nada, hablálo vos. Mirá que bien. No me diga que vuelve. Yo no dije nada. Vos no dijiste nada. No. Lo deduzco yo porque soy Jace Bond. Ojalá, no, no. Ojalá, ¿no? Si vuelve, volve vos también. Nada. Y yo me comprometo, lo hago correr a Andreu. Puede ser. Qué lindo sería. No, Rubén, ya está. Te sei. A Te sei lo conocés. Alejandro Te sei también. Corrí con Ale. Corrí con Alejandro. Corrí con Ale. Sí. La vez pasada con Alejandro estábamos diciendo de armar un día una fecha en el autódromo y que vayan todos a correr, todos los que corrían en aquella época. El que no tiene auto le presta el otro. Pero una corrida simbólica. Sí, sí. Pero está bueno. Estaría bueno. Estaría lindo. Estaría lindo. Estaría bueno. Estaría muy bueno. ¿Me prestás la camioneta? No, no. Sí, sí. Rompe paga. Mirá. La Caddy del semáforo a los 402, 22 segundos cómodos. Y bueno, pero es simbólico. Pero claro. Claro. ¿Cuál es el problema? Aparte y adentro tiene el vidrio polarizado. Cuando cerrás el vidrio no sabés si tenés casco, si nada. Claro. Qué bárbaro, ché. No, nada más. Yo sinceramente te tengo que agradecer. Te tengo que agradecer la nota porque la verdad que fue bárbara. Y nada, y estoy buscando alguna otra. Pero no, ya te las hice todas porque algunas te las digo de memoria y otras las tengo anotadas ahí porque... Ah. A ver. ¿Le modificarías algo al reglamento? No te escuché bien, no, no. ¿Le modificarías algo al reglamento? No, creo que dentro de todo está bastante bien. 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 Si, no sé, si tendría que decir algo, a lo mejor en el tema de los frenos. Ajá. Ponele que los cascos hay muchos que frenan con los discos de adelante y las mordazas y atrás nada. Y otro tema es el tema de las libras que usás en las ruedas delanteras. Exacto. Exacto. Es un problema. Viste, vos querés que el auto no patine y desinfla y desinfla y se te destalona una goma a los 300 metros y no sé si... Viste, es un problema. No sé si la contás. Sí, 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 sí. Y si la contás, tenés una fortuna que invertir en otro auto. Armar otro casco, ponele. Pero bueno, el casco y la jaula. Ya la jaula con un golpe no sirve más. No, no. A Javi Rigal se le destaló una goma a los 300 metros. Sí, señor. Se dio contra el paredón. Sí, señor. La sacó barata dentro de todo. Y mirá que Javi maneja bien, ¿eh? Muy bien. La sacó barata, sí, es verdad. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, muy bien, muy bien. No hay mucho para tocar, más que nada la parte de seguridad. Claro. Totalmente, totalmente. Mirá, yo charlaba durante un tiempo y hacíamos 10 minutos de seguridad cuando estaba en la radio. Lo hacía con el Rafa Laraga. Ah, sí. Y siempre hablábamos, viste, de eso, de las gomas, de cuando cambió, que no, los rayos no, las gomas, las ruedas con rayos no iban más, que tenía que ser de moto de alta gama para los cascos, porque alabeaban. Y él siempre me decía, dice, es increíble, dice, porque yo les pido a los autos que tienen el tanque adentro, el buzo anti-inflama y la máscara, que se pongan la máscara. Y sabes que le dicen que se ahogan. Pero cómo, y él le decía, pero cómo te vas a ahogar 12 segundos. 14 segundos. ¿Sabés qué pasa? No, no. ¿Sabés qué pasa? Hay que ver con qué combustible andan. Hay con un combustible que te ahogás. Estás abajo del auto y no podés respirar. Ah, no, sí, bueno, el que está prohibido ahora. Es igual. El que está prohibido ahora, sí, yo un día, un día, mirá, un día huelo algo medio raro, viste, y justo hago así, y justo largó y me lo mandé todo para adentro, pero te juro que entró, por dónde pasó, hasta las uñas de los pies, mirá. Mirá, sí. Me limpió todo. Ese mató el coronavirus. Sí, bueno. Sí, Carlos, te agradezco muchísimo la nota, la verdad que un placer hacértela, la verdad, un placerazo. Igualmente para vos, no, no. Igualmente, y felicitarte por los ocho años que se hacen el miércoles, jueves. El jueves, el jueves, sí. El jueves, sí, sí, sí. Muchas felicitaciones. Nadie daba dos mangos, ¿eh? Sí, viste. Viste cómo es. Terco el viejo, sigue. No, pero muy contento y por suerte, yo también conocí mucha gente muy buena y gente... Te colgaste. Volvemos, volvemos. Carlitos, volvió a conectarte. Carlitos. Ay, qué lástima, qué lástima. Justo al final. Este, a ver, vamos a esperar un cachito. Si no, le vamos a decir que se vuelva a conectar a Carlos. Quedó ahí, quedó ahí. Vamos a pedirle a Carlos. Yo le voy a contar, sí, ahí se va a volver a conectar. Les voy a contar de vuelta, quiénes, los... El orden de las clases para... Para el miércoles, el miércoles hay Autódromo Galvez. Y el miércoles va por pista 1, porque volvió a la pista 2. Va por pista 1, la 7, 8, libre, 6, 9. Y por pista 2, 3, 5, 2, 4, 4 intermedia. Ahí está. A ver quién fue el que pisó el cable en lo de Carlos. ¿Quién pisó el cable, Carlos? Nadie, no, no, nadie, nadie. No sé, se cortó. Bueno, bueno. Sí, nada, lo que era es agradecerte enormemente. Fue una nota, perdón, el señor, perdón. Dice que es amigo tuyo, no sé. Es pirulo este, ¿lo viste pirulo? Cortá, cortá, cortá. Mirá, mirá, mirá. Parece... Este es tu amigo Walter Sieda. Sí. Lulo Barmaceda. Qué grande, pirulo. Bueno, bueno, bueno. Saludo. Izquierda. Saludo, ¿eh? Che, me tengo que despedir. Les mando un abrazo enorme a los dos. Dale, no, no, dale. Igualmente. Te agradezco. Te agradezco. Saludos, saludos. Y yo te agradezco muchísimo la nota. La verdad que cuando pueda voy a pasar por el taller, así charlamos. Me llevo mi mate, así. Igual te voy a decir algo. Tenés que pasar porque tengo algo para vos. ¿Ya lo tenés? No, pará. En la semana me lo tienen que traer. Ah, porque mirá que voy mañana a la mañana, ¿eh? Yo te aviso. Yo te aviso. Ya está pedida, así que la tienes que traer. Muchas gracias, muchas gracias. No, 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 por favor. Te mando un abrazo grande e insisto en esto. Un beso a la familia. Dale, gracias igualmente. Y muchos éxitos en todo lo que encare. Dale. Igualmente. Igualmente. Un abrazo grande, ¿eh? Dale, chau, igualmente. Chau, chau, chau. Chau, no, no. Nos vemos. Chau, hasta luego, chau. Hasta luego. Hasta luego. Cortá ahí. A ver. Vamos ahí. Bueno, era, fue, Carlos de Mayo, una nota que no me costó nada hacer. Y muy simpático, muy querible, el Carlos de Mayo, la verdad. Impresionante. La verdad, me quedé, tengo solo palabras de elogio para él. Y bueno, les vuelvo a recordar que el miércoles hay autódromo Oscar y Juan Galvez, que por dos semanas se van a hacer la fecha los miércoles, porque en el autódromo va a correr el Super TC 2000, dos fechas seguidas, dos fines de semana seguidos. Entonces, entonces, el miércoles corre el cuarto de milla. Y el picódromo, ya les dio el orden, todavía no tiene horario por el tema del protocolo, por el tema de los horarios, ver a qué hora empieza y a qué hora termina, viste, por el tema de que tiene que terminar a la una a la mañana. Bueno, están viendo, están viéndolo todo eso. Yo les dejo un saludo muy grande a todos, a todos los que estuvieron en la transmisión. Les dejo un abrazo grande. Espero que también tengan éxito en su vida y les digo que se cuiden, que se cuiden mucho, porque este virus no perdona. Cuídense mucho. Ojo que yo lo digo porque soy viejo, pero también se llevó gente joven. Ojo. Cuídense mucho, cuídense mucho. Es lo único que puedo decirles y decirles. Y sí, y sí, cuídense mucho. Ve los garcas. Chau.